Hola, hoy vamos a hablar sobre el libro de Richard Dawkins, Ateísmo para principiantes. Es un libro que escribió el 2019. Bueno, aquí estamos viendo los principales libros. El libro en inglés se llama Outgrowing God, que significaría algo así como superando a Dios. Pero creo que el título en español es más llamativo, Ateísmo para principiantes. ¿Y por qué no necesitamos a Dios en nuestra vida? Bueno, entonces vamos a revisar el libro. Le he dividido en cinco partes. Uno es, en la primera parte, una especie de definición de lo que consiste en ser ateo. Bueno, luego el autor, digamos, revisa o describe algunos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Muy interesantes, sobre todo para los, bueno, tanto para creyentes como para no creyentes. Luego, aquí yo he separado una especie de capítulo donde he sacado, digamos, cosas de diversos otros capítulos. Donde, digamos, no sé cómo decir, se demuestra que, qué tan malo, qué tan malo es Dios, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a ver. Y finalmente, bueno, el hecho de que Richard Dawkins es un biólogo. Bueno, su libro más conocido es The Selfish Gene, que sería el gen egoísta. Y bueno, también nos da una, un repaso de la teoría de la evolución. Y como también la teoría de la evolución es una prueba más de la... de que Dios no es necesario, ¿no? En nuestras vidas. Bueno. Vamos a ver, entonces, el primer punto, que es... que repasa aquí algunos conceptos sobre el ateísmo. Bueno, como definición, ateo, A, es sin. Teo, Dios, sin Dios. Y entonces, por definición, un ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Entonces, aquí el autor pasa algunos conceptos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que todos somos ateos de los dioses antiguos, ¿no? Es decir, negamos la existencia de esos dioses. O sea, nadie ahora defiende la existencia de Zeus, de Anubis, de Dios Sol, etc. Entonces, cuando la gente se hace problemas, oye, ¿cómo puedes ser ateo? Bueno, tú también eres ateo. Es decir, niegas la existencia de otros dioses. Entonces, de alguna manera, también eres ateo, amigo. Amigo. Bueno. Luego, repaso el tema del politeísmo, ¿no? Es porque las religiones, bueno, las más poderosas actualmente, o las más difundidas, que son el cristianismo, ¿no? Y bueno, hay otras, pero vamos a concentrarnos en el cristianismo, que se supone que es una religión monoteísta, ¿no? Es decir, que solamente tiene un dios. Pero, ¿realmente es solo un dios? Bueno, para comenzar, hay lo que llaman la trinidad, ¿no? La trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, como acostumbran, la iglesia católica es hacer una especie de mazamorra intelectual, y decir que tres son uno, y bueno. Pues son tres, ¿no? Ya no es monoteísmo, ya sería un... Y hay tres, por lo menos. De ahí está la Virgen María, ¿no? ¿Qué cosa es la Virgen María? ¿No es una diosa? En respuesta es una diosa, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Este es el tema de su inmaculada concepción. Inmaculada, ¿no? Inmacula, mancha. Inmaculada significaría sin mancha, o sea, que nació sin el pecado original, ¿no? Otro concepto curioso del catolicismo. Como si todos los demás bebés naciéramos con mancha, ¿no? Y que, bueno. Según la iglesia, pues la Virgen no murió, ¿no? Sino que fue ascendió, o sea, o fue succionada de alguna manera hacia arriba, ¿no? Los santos también vendrían a ser una especie de... de dioses, ¿no? De semidioses. Y, bueno, ¿no? Ya entrar en esa discusión de qué cosa es Dios y qué cosa es semidios, o semidios de segunda o tercera categoría, bueno, es tan... Es una discusión tan fructífera como... como... ¿sabe? Como discutir sobre si existen los ángeles o no, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Otro aspecto que el autor llama la atención es... Bueno, a él le enoja mucho el tema de que los niños estén etiquetados, ¿no? O sea, decir que un niño es católico, un niño es adventista o musulmán... Es tan ridículo como decir, por ejemplo, que un niño fuera socialista, ¿no? O un niño fuera conservador, liberal... Esas etiquetas no deberían aplicarse a los niños, ¿no? Porque los niños no están en la capacidad todavía, pues, ¿no? De tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces es errado llamar a un niño de una religión, ¿no? Tan errado como sería, como dice ahí, ¿no? Y llamar a un niño, pues, socialista o capitalista, ¿no? Finalmente, el autor repasa el concepto del agnóstico, ¿no? Mucha gente teme... Bueno, aquí un disclaimer, ¿no? Yo, personalmente, soy ateo. Me volví ateo a los 14, 15 años. Cuando leí... Bueno, ya tenía en mí el germen y... A los 15 años leí el libro famoso de Bertrand Russell. ¿Por qué no soy cristiano, ¿no? Y, bueno, eso hizo ya que totalmente decidiera ser ateo, ¿no? Y, bueno, hay personas de que, pues, les molesta un poco... Y dicen, no, yo soy agnóstico. Es decir, no puedo probar... Ni que Dios existe o no existe, ¿no? Es un poco eso la posición que generalmente... En política mucha gente asume posición de centro, ¿no? O sea, no soy ni de izquierda, ni de derecha, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, no asumen una posición... Supongo que es totalmente válido. Pero aquí... Bueno, el hecho de no ser agnóstico porque no se puede probar que Dios no existe y lo que dice el autor es que es imposible demostrar que algo no existe. O sea, eso es algo que no se puede demostrar para nada, para ningún concepto o para ningún ser, ¿no? Nadie puede demostrar que Papá Noel no existe porque puede existir en algún lado. O que no existe la asada. O que no existe los unicornios. No se me entienda mal. Aquí no estamos diciendo, o sea, no lo puedes demostrar que no existe porque podría existir en algún otro lado donde no has estado, donde no nadie ha estado, ¿no? En ese sentido es que no se puede demostrar que algo no existe. El universo es muy amplio, ¿no? Pero aquí también viene el concepto de... O el ejemplo que dio Bertrand Russell, ¿no? De esa... De una tetera china orbitando alrededor del Sol. Obviamente el espacio es entre... El espacio que hay en el Sol es amplísimo. Y esto es algo indemostrable. Es indemostrable... Que a nadie puede demostrar que no existe una tetera. O sea, en estricto alguien debería decirse, bueno, yo soy agnóstico con respecto a la tetera, ¿no? Porque no puedo probar que no hay una tetera orbitando el Sol. Pero... No tiene sentido, pues, ¿no? En la práctica todos somos, por así decirlo, ateos con respecto a esa creencia, ¿no? De que hay una tetera orbitando el Sol, ¿no? Entonces, seríamos A... Así como somos ateos, serían en este caso A-teteristas, o A-unicornionistas, o A-seus, etcétera, ¿no? Porque, digamos, nuestro sentido de la lógica no tiene sentido, ¿no? Es muy poco probable. Y nadie se dice que es agnóstico con respecto a eso. Bien. Ese es el primer punto. El segundo punto es sobre el Nuevo Testamento. Y... Bien, aquí en el Nuevo Testamento. El autor menciona el... Este concepto del teléfono malogrado, ¿no? Es decir... Bueno, ahí en el libro da un ejemplo de que... Si uno da un mensaje... Y de ahí ese mensaje se va transmitiendo de manera oral... Y vas llegando de persona 1, persona 2, persona 3, persona... Llegas a una persona 10... Y si después compara el mensaje que salió desde la persona o del niño 1 al niño 10... Van a haber diferencias entre el mensaje del niño 1 y el mensaje del niño 10. Esto siempre se va a dar... Siempre cuando el mensaje, pues... Sea relativamente complejo. Y con esto... Bueno, cualquiera lo puede comprobar, ¿no? En la vida real, ¿no? Y esto demuestra que la comunicación oral... Tiende a distorsionar, ¿no? Los hechos. La gente... Bueno, todos inventamos cosas, ¿no? Se inventa cosas. Enriquece quizás el mensaje y le mete su... Su sazón. Y el mensaje se va distorsionando, ¿no? Entonces pone como ejemplo el... Casuelo, el atentado en las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre. Es un evento que... Está en video. Está en cientos de videos. Muchos lo vimos en tiempo real. Está documentado ahí. Y sin embargo, a pesar de que, como digo, es algo que lo vio millones de personas al mismo tiempo. Sin embargo, si uno entra en internet, hay muchas teorías, ¿no? Con respecto a qué realmente sucedió. Hay rumores contradictorios, etcétera, ¿no? O sea, teniendo un evento relativamente reciente, lleno de videos y de pruebas, aún con toda esa data, igual es un evento que de alguna manera es controversial. Hay distintos puntos de vista con respecto a ese evento. Entonces, ¿por qué pone el autor a este ejemplo, no? Porque después menciona que de los evangelios, o por lo menos de los cuatro evangelios, donde se relata la vida de Jesús, el más antiguo es el evangelio de Marcos. Marcos entre comillas, porque en realidad ninguno de los evangelios fue escrito por estos apóstoles. Bueno, entonces, el evangelio de Marcos fue escrito cuarenta años después de la muerte de Jesús. Cuarenta años, ¿no? Cuarenta años de transmisión oral. Sin cámaras, ¿no? Como había en las Torres Gemelas, sin periódicos, sin nada. Cuarenta años para distorsionar totalmente cualquier evento, ¿no? Entonces, imagínense, cuarenta años de transmisión oral. Y bueno, ya creo que queda claro, ¿no? Y un evento como las Torres Gemelas, no hubo transmisión oral, sino que estaban ahí los videos y todo, pero igual hubieron muchas... Ah, y existen muchas teorías al respecto, ¿no? Es normal, ¿no? La gente, como digo, se inventa las cosas, no es nada del otro mundo. Bueno, de ahí me salto a... El autor menciona, bueno, algo que quizás algunos de ustedes ya saben, que es que existen otros evangelios, ¿no? O sea, los evangelios que conocemos ahora fueron escogidos en un concilio de Roma. Es decir, se juntaban todos los sacerdotes, los padres de la iglesia en el año trescientos ochenta y dos. Y ellos, pues, decidieron, ¿no? ¿Cuál iba y cuál no? Y ahí es donde fueron escogidos, por ejemplo, estos cuatro evangelios, ¿no? Que forman parte de la Biblia. Y bueno, como ya mencioné antes, los evangelios han sido escritos por personas distintas a los citados como autores. Fueron escritos en una época posterior. Bueno, de los varios libros que... Hay varios libros que le llaman como especie de apócrifos, o sea, libros que no fueron seleccionados por este concilio. Uno de ellos, el que más me... Lo que más llama la atención es el evangelio de Judas, ¿no? El evangelio de Judas Iscariot. Este es lo que se encontró en el año mil novecientos setenta y ocho. Fue encontrado en una cueva, ¿no? En el año mil novecientos setenta y ocho. Y la prueba de carbono dijo que fue escrito aproximadamente en el año doscientos ochenta. Y ya se sabía de su existencia porque historia ya había sido condenado por los primeros padres de la iglesia. Y bueno, es el evangelio contado desde el punto de vista de Judas, ¿no? De Judas Iscariot. Obviamente desde su punto de vista, Judas es el apóstol, digamos, el único que realmente entiende la misión de Jesús. Y es el que le ayuda a cumplir con su misión, ¿no? Y para eso se ha entregado y tenga que ser crucificado, ¿no? Es una visión totalmente distinta, ¿no? A los que hayan visto la película de Scorsese, La última tentación de Cristo. Basado, bueno, en una novela anterior a esto. Tiene mucho de esa visión, ¿no? De esa visión de que Judas Iscariot en realidad es una persona central en el sacrificio de Jesús, ¿no? Bueno, en el caso de la película, lo que se ve ahí es que Jesús es engañado por el demonio y llega, incluso llega a casarse y llega a ser viejo, ¿no? O sea, está a punto de sacrificarse en la cruz, el demonio le engaña y el demonio es vestido de ángel, ¿no? Le engaña y le dice, ya te has sacrificado. Jesús se baja de la cruz, se casa con María Magdalena, tiene hijos, etcétera, ¿no? Y ya cuando está viejito, cuando está abuelo, se encuentra con Judas Iscariot y Judas le recrimina el hecho de por qué no cumplió con su misión, ¿no? Y que él tuvo que pasar cárcel por... Y Jesús no cumplió, entonces Jesús se dio cuenta de que había sido engañado por el demonio. Y bueno, y finalmente se arrepiente, le pide a su padre de que otra vez vuelva a ser sacrificado y bueno, y Dios lo vuelve a mandar a la cruz, ¿no? Y ya con eso se... Final feliz, por así decirlo, Jesús, ahora sí cumple su misión, ¿no? Gracias a que Judas Iscariot le hace entrar en razón. Hay otro evangelio también curioso que es el evangelio de la infancia, escrito por Tomás. Tomás. Es el evangelio de la infancia de Jesús, es un evangelio muy curioso, porque aquí está Jesús como niño, es un niño travieso, poderoso, tiene poderes, pero un poco que juega con sus poderes, ¿no? Y por ejemplo convierte, el barro lo convierte en gorriones, un niño que, uno de sus amigos que había caído lo resucita. Y bueno, también tiene algunos milagros curiosos, ¿no? Por ejemplo, tienen que estar llevando agua y se tropieza con un niño. Y bueno, Jesús, Jesús niño, lo maldice, ¿no? Y en esa misma noche ese niño cae, cae mortalmente y muere, ¿no? Muere como consecuencia de la maldición de Jesús. Entonces los padres de este niño van a quejarse con José, oye, que controle a su hijo, que controle esos poderes que tiene. Y que lo que hace el niño Jesús, pues lo deja ciego, deja ciego a los padres. Bueno, ahorita nadie supongo que cree en esos milagros, ¿no? En esos milagros del niño Jesús. Pero yo digo, ¿por qué no creen en eso, no? Si van a, ¿por qué no creen en eso? Si van a creer en que Jesús convirtió el agua en vino, o que caminó sobre las aguas, o que resucitó, etcétera. ¿Por qué no creen también en estos milagros, no? Porque en total, también fueron escritos en la misma época que los demás evangelios. Y la única razón es que, digamos, que no formen parte de la Biblia. Es porque a unos cuantos hombres se reunieron en el 382 para seleccionar tus hitos, ¿no? O sea, ¿y qué criterio? O sea, bueno, entonces como ven aquí hay otros evangelios. Luego el autor hace un repaso del Antiguo Testamento. Y aquí, bueno, también hay unas cosas muy curiosas. Es muy conocido en el milagro de Moisés, que cuando está escapando de los egipcios, pues hace que se abran las aguas, las aguas de un río y pasan por el medio de las aguas. Entonces, bueno, visualmente es un milagro muy espectacular, digamos, obviamente poco creíble o increíble. Pero hay otro milagro, pues que es mucho más increíble, pues, ¿no? Que ese milagro que le pasa a Josué, ¿no? De que para obtener la victoria en una batalla, bueno, en esos tiempos Jesús ayudaba en las batallas. Jesús, perdón, Dios ayudaba en las batallas. Y bueno, Josué obtiene que Dios le permita detener el sol. Así está en la vida. O sea, el sol se detiene. Bueno, para que el sol se detenga, tendría que la tierra dejar de rotar. Obviamente, pues, nunca se produjo este milagro, ¿no? Porque si se hubiera producido, pues, este, se habría sido detectado no solamente por Josué y sus amigos, ¿no? Sino que hubiera sido detectado en todo el mundo. Porque en todo el mundo se hubiera detenido el movimiento de la rotación de la Tierra. No existe ninguna evidencia histórica, obviamente. Y bueno, si uno bucea un rato por internet, la justificación que dan algunos es que lo que hizo Dios ahí es que detuvo el universo. Entonces, ¿qué querrán decir con eso? Richard Dawkins confiesa de que hay dos libros que, dentro de toda la Biblia, ¿no? Hay dos libros que sí le gustan mucho. Uno es El Eclesiastes, Vanidad de Vanidades. Y el otro es El Cantar de los Cantares, ¿no? Donde él se burla, porque el Cantar de los Cantares es un poema del amor sexual entre un hombre y una mujer. Y que los curas, los sacerdotes, la iglesia, siempre queriendo arreglar o distorsionar, dicen que no, no. Ese no es el amor sexual, es el amor que hay entre Cristo y la iglesia, ¿no? Bueno, cualquiera que lo lee eso, pues se va a matar de la risa, ¿no? Con ese comentario. Bien, de ahí pasamos a, bueno, a lo que ya había mencionado antes, que es El Éxodo de Moisés. Aquí hay una imagen. Cada Semana Santa siempre vemos esta película que, bueno, de niño pensaba que era buena. Ahora ya tengo otra opinión, pero bueno, es una película muy conocida, ¿no? Con Charlon Heston, como Moisés, con Jules Briner, como Ramsés. Y bueno, aquí, ¿no? Moisés liberando a los judíos de la esclavitud. En la que estaban sometidos por los egipcios, ¿no? Bueno, uno como niño, pues, yo también, ¿no? Ah, lo cree totalmente, ¿no? Cree que pasó esto, ¿no? Incluso, me acuerdo, yo tenía mi álbum de figuritas con esto y he pasado exámenes de religión. Incluso hasta, lo he leído en libros de historia, ¿no? Que estaban, este tema de Moisés. Y bueno, ahora de adulto me vengo a enterar que nunca existió. El éxodo de Moisés nunca existió. No existen registros arqueológicos del éxodo. En ningún lado. Ni las historias escritas de Egipto, no existe ningún registro que demuestre que realmente una gran masa de gente salió de Egipto, ¿no? Ahora, hubo un evento similar, que es que los judíos sí estuvieron cautivos en Babilonia aproximadamente 605 años antes de Cristo. Y que luego de 55 años, es decir, en el 550 antes de Cristo, Ciro permitió que los judíos pudieran salir. Es esta época en que los judíos salen de Babilonia, donde se escriben la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ahí algún creativo hizo esta historia, ¿no? De que estuvieron presos por los egipcios, etc. Cosa que no, ningún, ningún historia, o sea, no existe en la historia. Bueno, otro evento que obviamente, es decir, obviamente nunca existió fue el tema del arca de Noy, ¿no? Entonces, ahí parece que en Utah, Estados Unidos, hay una réplica de la supuesta arca, ¿no? Pero hay que usar un poco la lógica, ¿no? Si realmente hubiera pasado eso, entonces todos los animales, pues, tendrían un patrón de propagación, ¿no? Desde donde estuvo el arca, que fue en el Monte Ararat, en Truquilla. Y desde ahí, todos los animales, pues, mostrarían de que poco a poco se fueron diseminando, ¿no? A partir de ese punto central. Es como decir que el canguro, como dice ahí en el ejemplo, dio saltos desde Turquía a Australia, sin dejar ni un descendiente por el camino. Otro de los eventos que nunca existieron y que están en la Biblia. Por no decir, otro de los eventos ridículos dentro de la Biblia. La Biblia lo que es, es un... Lo que pasa es que ahora, yo le digo ridículo porque... Porque todavía la religión domina nuestra... O al menos la religión cristiana, la religión cristiana, domina en... Domina de alguna manera nuestra sociedad, ¿no? Sino que ya tendría una palabra más amable, que es decir, que son mitos, como el mito acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? De Manco Capac y Mamá Obio. O los mitos que hay en todos los países y en todos los pueblos. Y los mitos no tienen nada en malo, los mitos son... Incluso algunos pueden ser muy bellos o muy espectaculares. Como por ejemplo la mitología griega, ¿no? Con sus monstruos. Como Tifón, por ejemplo, que yo me acuerdo de ese monstruo cuando Tifón se peleaba con Zeus. Y yo me lo imaginaba de niño, ¿no? Cuando leí esas historias. Los mitos son muy necesarios. Pero no son historia. Entonces, ahí hay un tema de que, como niños, que nos adoctrinan, ¿no? Con esto, por ejemplo, el exo de Moisés. Y uno piensa de que realmente existió, ¿no? O la arca de Noé, etcétera. Entonces, te hacen creer de niño algunos mitos para que después, cuando ya seas más grande, te sea más difícil dejarlo, ¿no? O sea, lo tienes como un conocimiento ahí, como si estuviera detrás, ¿no? Claro, ahora muchos religiosos dicen, no, pero es, por ejemplo, cuando hablaron de Adán y Eva, no, no, que es una metáfora, ¿no? O el arca de Noé, también, ¿no? No es que haya existido, sino que es una especie de recurso que tiene Dios para darnos un ejemplo, etcétera, ¿no? Pero es lo que es ridículo. Entonces, ¿y qué versículos uno va a considerar que son verdaderos y qué versículos no, ¿no? ¿Cuál sería el criterio? Bueno. Bueno, y ahora quiero entrar a la parte más interesante de este libro. Que es la parte donde se demuestra que pues que Dios es malo, ¿no? Bueno, cuando quiero decir eso, me estoy, me estoy, me estamos refiriendo a la Biblia, ¿no? Me referimos al Dios que está escrito en la Biblia. Y, como dice ahí, incluso, bueno, para los que no creemos en la existencia de Dios, incluso un personaje ficticio también se puede juzgar si es bueno o es malo por la historia, ¿no? En la que está, que lo describen, ¿no? Sus acciones, etcétera, ¿no? Así como podemos juzgar que Darth Vader, que es alguien que no existe, somos ateos de Darth Vader. A Darth Vader, ya nos... Bueno, también podemos juzgar si es una persona buena o una persona mala por sus acciones. Bien, entonces, vamos a demostrar que el Dios que está en la Biblia es un Dios malo, un Dios inmoral. Sí, un montón de ejemplos. He puesto aquí los ejemplos que me parecieron más espectaculares, por así decirlo, ¿no? Ya en el arca mencionada, en el arca de Noé, a veces uno se deja llevar por la historia, ¿no? Por la trama, ¿no? O el espectacular, ¿no? La inundación y los animalitos que todos entran, ¿no? Pero uno se da cuenta, oye, pero... Dios ahogó a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, las niñas, todos los animales, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? En la Biblia se da también a Job, ¿no? Que le somete a pruebas. Bueno, ahí es que Dios hace una especie de juego con Satanás, que le apuestan, y Satanás le apuesta de que no lo va a adorar, y bueno. Bueno, entre los dos apuestan, y Dios deja que Satanás mate a sus diez hijos, que mate a todos sus sirvientes. La historia de Abraham, que ahí sí les recomiendo que, bueno, lean el libro, porque ahí el autor lo describe de una manera cinematográfica, por decirlo, nos cuenta la historia, esta historia, pero desde el punto de vista del hijo, ¿no? ¿Cómo el hijo que está saliendo, pues, con su papá, y sale al campo, y obviamente, pues, confía en su papá, y de repente ve a su papá, pues, este, que lo está... que está a punto, pues, de matarlo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, no? El hecho de que Dios aquí le haya pedido a un papá que mate a su propio hijo, bueno, ¿qué clase de Dios retrocido es este, ¿no? ¿Qué clase de loco, no? ¿Cómo va a envenenar para siempre? Bueno, imagínate tú, pues, que tú sales con tu papá y tu papá te quiere matar, te quiere... te amarra y te quiere cocinar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer pensar a tu papá ese día, no? Y los días siguientes. Obviamente ya va a quedar esa relación totalmente malograda, ¿no? Pero al menos aquí Dios, este, de alguna manera dijo, jejeje, ¿no? Ya habrán, ahí no más, este, ya no lo maten. En el caso de Jefté, lo pueden leer en el capítulo 11 del libro de los jueces, aquí, este, también, este Jefté le promete a Dios de que si le ayudan en una victoria, bueno, como dirían en ese tiempo, Dios ayudaba en las batallas y le promete sacrificar a los primeros que encuentren en su regreso y lo, desgraciadamente, lo primero que encuentren en su regreso es a su hija, Y, pues, bueno, pues, le quedó al papá, pues, ¿no? Tenía que cumplir su promesa, ¿no? Y había que sacrificar a la hija, pues, ya que se va a hacer. Ahí las promesas tienen que cumplirse, Y la quema la hija en la hoguera, ¿no? Hija a la parrilla, ¿no? Y aquí, si Dios se olvidó de lo que hizo con Abraham y nunca impidió a mí parece que Dios disfrutó del olor a carne quemada, ¿no? De la niña. El quinto mandamiento, no matarás. no matarás. No matarás. No es un... Obviamente, pues, no hay que matar, ¿no? No es que... Oh, gracias, Moisés, ¿no? Por traernos... Por traernos... Ah, ya, ya. Y ahora, desde que Dios lo dice, ya no vamos a matarnos entre nosotros. obviamente, todo en todas las culturas, el matar no era algo, pues, este... normal, ni algo bueno. Pero bueno, no matarás. Y aquí, sí voy a leer, bueno, textualmente, lo que dice la Biblia. Y a ver, ustedes mismos juzguen si realmente se cumple esto de no matar, ¿no? Samuel dice ahí, ¿no? 15, capítulo 15, versículo 3. Como ustedes lo pueden leer ahí. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, ¿no? Destruye por completo todo. No les tengas compasión. Mata todo. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, todos los ovejos caminosas. Recién nacidos. Samuel, capítulo 15, versículo 3. Veamos este segundo hermoso ejemplo. Matad a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Pero quédense con todas las mujercitas que sean vírgenes. Maten a todas las mujeres, pero con las vírgenes no. La Biblia, números, capítulo 31, versículo 17, 18. Palabra del Señor. Veámoslo así. Bueno, el otro ejemplo es cuando Dios ordena a Moisés que hay que apedrear a un hombre porque este hombre había estado recogiendo leña en un día festivo, en un día que se supone que es de reposo. Pero por recoger leña a matarlo a pedra. Entonces creo que con estos ejemplos habría que un poco reescribir ese mandamiento. Había una letra chiquita que es no matarás a los miembros de tu tribu porque a los demás sí, dale con todo y mátalos sin compasión. Pero deja a las vírgenes. La verdad es que como una vez leí la Biblia es la principal fábrica de ateos. El leer la Biblia es una forma de volverte ateo. Aquí están las referencias y si alguno de ustedes tiene curiosidad lo pueden revisar ahora mismo. Luego viene el sacrificio de Jesús que Jesús se sacrificó supuestamente para liberarnos de nuestros pecados estos pecados que nos vienen desde Adán por el pecado original. Dicho se pasó Adán que es alguien que pues nunca existió no existe el primer hombre ni la primera mujer como ya cualquiera que sepa un poco de evolución no existe nunca existió Adán existió Eva bueno y aquí el autor inteligentemente dice esta pregunta ¿no? pero ¿por qué tenía que morir Cristo? ¿por qué Dios no nos perdonó y ya? ¿por qué había necesidad de este sacrificio? o ¿por qué bueno ya cuando estaba a punto de crucificar y de pues agarrar la mano de de su hijo y y meterle un clavo un clavo bueno cosa horrible ¿no? como esa película horrible que hay de de Mel Gibson donde 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 masacran a Cristo pero bueno aquí nos parafrasea un Dios un poco más sensato ¿no? un poco más un poco menos loco un poco más divertido y dice oye paren chicos ya está bien a los a los romanos ¿no? que estaban y tenían presos Jesús ya no es necesario que atraviesen la mano de mi querido hijo con ese clavo ¿no? ya los perdono ¿no? de todas formas relax relajémonos y celebremos el grandioso perdón universal del pecado de la humanidad fácil si es Dios omnipotente que nos perdone ya ¿no? ¿cuál es la necesidad de toda esta carnicería ¿no? bueno finalmente aquí se ve algunos textos sobre esclavos interesante hablar de los esclavos Timoteo todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto claro si no es historiador diría que yo aquí estoy haciendo trampa porque estoy citando un texto que en ese tiempo pues pudo ser bueno eran los esos tiempos ¿no? tiempos donde la esclavitud era vista de manera normal ahora ya pues es obviamente una cosa totalmente proscrita o bueno que se ve muy mal ¿no? en todo el mundo o en la mayor parte del mundo pero bueno ese es desde el punto de vista de un historiador pues se supone que es la palabra pues de Dios ¿no? que es palabra eterna defendiendo la esclavitud miren este otro Efesios esclavos ¿no? obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor con integridad de corazón como a Cristo obedezcan a sus amos como a Cristo y no lo hacen solo cuando los están mirando ¿no? sino como esclavos de Cristo y eso es lo que opina la Biblia con respecto a la esclavitud por supuesto la Biblia es un como guía algo que nos pueda guiar ¿no? en nuestras decisiones morales es una guía completamente desfasada y mal la haríamos en tomar enseñanzas a rajatabla de de ella ¿no? puede haber algunas cosas interesantes pero como digo si lo vemos como ya un libro histórico en esa dimensión podemos encontrar algunas cosas interesantes y algunas otras cosas que ya están completamente superadas ¿no? como la esclavitud o como el hecho de matar gente y mantener a las vírgenes cosas que ahora se vería como abuso infantil etcétera bien ese es este creo yo el capítulo más interesante de todo el libro vamos a pasar al último este sí más rápidamente donde hablo un poco de este sobre cómo la evolución también de alguna manera demuestra que que Dios no es necesario ¿no? en nuestra vida voy a pasar esto más rápidamente que lo anterior porque ya creo que lo importante ya ha sido dicho y bueno aquí el autor menciona que bueno hay muchas maravillas dentro de nuestro cuerpo o el cuerpo de los animales y muchos creen que esas maravillas son causadas o son diseñadas por un dios un dios omnipotente entonces Richard Dawkins pone como ejemplo de que o sea ejemplos de que demuestran pues que no hay ningún diseñador con el ejemplo del ojo entonces en el ojo el de la izquierda es el ojo de un pulpo el de la derecha es el ojo de un humano y en el ojo del pulpo la digamos el diseño es coherente ¿no? aquí están las células fotorreceptoras de la retina y de ahí salen unos cables con información digamos para el cerebro entonces todo está bien diseñado los cables están por atrás por así decirlo y van hacia el cerebro en cambio en el ojo del humano los cables están adelante o sea tapando las las células que captan la la imagen ¿no? de la la luz digamos es un diseño pues totalmente ilógico es como si estuviéramos en un televisor todos los cables no por atrás sino por adelante ahora el hecho que esta esta capa sea transparente hace de que de alguna manera no funcione digamos pero como diseño pues es un pésimo diseño el doctor da otro ejemplo que es el del nervio laringeo recurrente y este es un nervio que va hay bueno hay un nervio superior de nuestra laringe que transmite información hacia el cerebro y un nervio inferior pero que no va directo lo lógico sería que también igual que el superior vaya por el cerebro pero no hace eso sino que baja por por todo nuestro cuello todo nuestro pecho dale a una vuelta al corazón y luego vuelve a subir y ahí recién va al cerebro esto no tiene sentido como diseño es pésimo pues no sé si tuviéramos una clase de diseño le ponemos cero acá cero a Dios y ahora esto es mucho más ridículo en una jirafa como ven aquí está aquí está la imagen aquí está el nervio superior y va directamente al cerebro todo muy lógico y el nervio inferior laringe inferior va por todo el cuello de la pobre jirafa da una vueltecita por la aorta cerca del corazón y otra vez todo el camino sube y de ahí recién va al cerebro qué clase de diseño es este es el peor diseño el peor diseño del mundo ah bueno entonces es un chiste que un poco trata sobre eso es un chiste que están conversando entre jirafas y están mencionando ese caso y aquí la jirafa bueno para hacer un chiste corto la jirafa dice sí lo que pasa es que que Dios nos hizo a su estúpida imagen a su estúpida imagen y semejanza ahora esto tiene una explicación una explicación en el tema evolutivo en el caso de los peces este nervio va cuando los peces se muertan en el cuello ese nervio va desde las branquias y hacia el cerebro de una manera directa entonces por un tema evolutivo y que los cambios sean poco 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 no no de golpe entonces quedó digamos este entre comillas error y se fue transmitiendo a todos los mamíferos por eso tenemos este defecto entonces esta es una prueba visual evidente de que no hay un diseñador o si el diseñador existe pues es un diseñador muy malo lo mismo pasa por ejemplo en el tema de la esperma la esperma está en nuestros testículos bueno los hombres están en los testículos y ahí sube hasta la vejiga y de ahí regresa el pene también hay un problema de diseño y aquí el autor pone el ejemplo de la piel de gallina todos a veces cuando tenemos fríos nuestra piel se pone gallina esto tiene una razón una razón evolutiva o bueno cuento un poco nuestro pasado lo que dice que cuando nuestros antepasados peludos decían que tenían mucho más pelo que lo que tenemos nosotros al al erizarse los pelitos formaban una especie de capa como una chomba y eso nos protegía nos protegía el frío ahora ya no tenemos tantos pelos pero esos músculos pequeños siguen ahí y se siguen erizando con el frío pero de manera inútil porque no nos no nos protegen de nada y la historia está escrita en nosotros está escrita en piel de gallina bien aquí el autor hace un un explica un poco cómo funciona la evolución la evolución funciona paso a paso de a poquitos va cambiando los genes son mutaciones pequeñas y que poco a poco van van acumulándose como dije no quiero pasar esto rápidamente lo principal es de que no es que haya un selección bueno nosotros a veces cuando hemos criado por ejemplo perros de los lobos las personas hemos criado los perros y hemos año tras año modificando y hemos creado los chihuahuas y hemos creado los los dobermans o sea diferencias grandes los caballos también como los vamos criando de a poco los gallos de pelea también se van criando se van hay un seleccionador humano en este caso que va seleccionando que que crías con que crías quedarse para mantener digamos una cierta característica que este criador desea pero en el caso de la naturaleza no hay necesidad de esta intervención humana simplemente la naturaleza selecciona los que están más aptos para sobrevivir y eso es los genes van mutando y estos genes mutantes si aumentan las probabilidades de un ser para sobrevivir este gene mutante tiene más probabilidades de difundirse dentro de la población y mantenerse y aquí el autor usa un ejemplo de la él le llama la carrera armamentista que cree que es una metáfora que sirve mucho para explicar cómo es que funciona esto de los cambios en los genes da el ejemplo de las de las gacelas y los leopardos entonces poco a poco por ejemplo un cambio un gen iba creciendo un poquito más la garrita o va creciendo o el músculo se va siendo más fuerte pero así como hay cambios dentro del leopardo para hacerse cada vez más rápido para poder atrapar las gacelas también hay cambios en los genes de la gacela y poco a poco también se va volviendo más rápido eso es lo que llama el autor usando la metáfora una carrera armamentista ahora nada es gratis como dice por ejemplo si quiere ser más rápido los huesos cualquier por ejemplo que tenga un perro tócale las patas de los perros son huesos frágiles con más probabilidades de que se pueda romper entonces volviendo a la metáfora es que si quieres más dinero para bombas vas a tener menos dinero para hospitales entonces cada nada es gratis cada recurso se tiene que distribuir en todo el cuerpo y para terminar vamos a ver habla sobre el diseño ascendente y pone este ejemplo el el diseño ascendente a diferencia del diseño el diseño descendente es cuando construimos algo con un plano hay una especie de dirección o planificación central por ejemplo en esta iglesia ha sido diseñada previamente por un arquitecto y luego con los planos se construye la iglesia pero acá vemos otro ejemplo de una este unas ermitas que han construido este especie de entre comillas iglesia obviamente no es que hay una una ermita genio y que ha hecho un plan y todos están siguiendo el plano esto se va construyendo paso a paso y cada una de las ermitas tiene una especie de instrucción y van siguiendo la instrucción y así pasito a pasito se va construyendo esta fortaleza igual aquí hay otro ejemplo de aves que uno cuando lo ve de lejos pareciera pues que hay alguien que está coordinando todo esto y que todas las aves están siguiendo a un líder y no es así lo de acá abajo es una simulación informática donde cada entre comillas ave o sea cada puntito tiene sus propios sus propias instrucciones que están en relación con las aves o puntitos que están a su alrededor se mueve dependiendo de cómo se muevan lo que están a su alrededor y siguiendo así esas pequeñas instrucciones toda la banda o toda la banda de puntitos aquí informáticos semejan como si fuera un movimiento coordinado que no lo es y lo que quiere decir el autor es que usando esta metáfora de de las instrucciones en cada uno de los componentes es así como las como las células desarrollan un montón de movimientos con reglas locales sin ningún plano sin ninguna planificación central y con eso logran desarrollar seres más complejos bien eso sería señores amigos mi resumen sobre el gran libro de Richard Lockett Ateísmo para principiantes se los recomiendo que lo lean y gracias por su atención gracias 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 Gracias.